Bueno, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, pues dio a conocer los motivos por los que los adolescentes de este centro correccional llamado Las Gaviotas provocaron los disturbios. Más visitas, encomiendas y mejor alimentación son las peticiones realizadas nuevamente por los jóvenes remitidos a la correccional de menores Las Gaviotas. Por lo que el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dio a conocer que el disturbio se generó por grupos denominados Paisas y Salvatruchas. Además, brindó detalles sobre la cantidad de inversión que necesita esa cartera para la implementación de más centros carcelarios. Me han trasladado es que nuevamente surge un amotinamiento al cual le antecede una riña entre Paisas y miembros de la Mara Salvatrucha que están en ese lugar, que también demandan el mismo tipo de peticiones, alimentación, entrega de encomienda, visita, el uniforme. Tanto la Comisaría 13 como Fuerzas Especiales fue destinada al lugar para retomar el control y el orden. Nosotros tenemos ya proyectos desarrollados en materia de infraestructura que están oscilando entre los 700 millones de quetzales. Mucho depende del lugar donde se encuentren y de la capacidad que se tenga de personas para ser recluidas en ese lugar. Hay proyectos que se pretenden desarrollar en la cárcel de máxima seguridad de Escuintla, en Santa Elena Petén, en Cantel y en otras unidades penitenciarias. Y bueno, como una bomba de tiempo catalogaron analistas la crisis que se vive dentro de este Centro Corrección a las Gaviotas y por supuesto de otros inmuebles que resguardan a menores de edad. El fortalecimiento de los controles de vigilancia pues se incluyen dentro de las recomendaciones. Por supuesto, y es que es un tema pendiente desde hace muchos años, gobiernos que no se ha podido atender o no ha habido la suficiente voluntad política y es eso el rezago de tantos pendientes que estamos viendo hoy por hoy. Hay un nivel de hacinamiento alto, ¿podría registrarse en cualquier momento un caso similar a lo ocurrido meses pasados? Sí, podría ser. Y eso es una bomba de tiempo ya tanto en estos centros para menores como en los centros penitenciarios. La reclasificación de menores y adultos junto a la construcción de nuevos centros correccionales es parte de las medidas que podrían tomarse. Urge obviamente una capacidad mayor de instalación de infraestructura que permita atender a estas personas, uno y dos, su clasificación es necesaria. Además, separar a los menores, en este caso aquellos que ya cumplieron 18 años de los menores, por sus condiciones tanto psicológicas, el poder que tienen, la madurez, porque podrían influenciar a los menores y generar una relación de poder insana con ellos. Gracias. Gracias. Gracias.